muy bien si Gregoria, Gregoria oye, feliz cumpleaños a Ramiro el abuelo de Nae, mira Ramiro envíale un beso ahí a tu abuelo, envíale un besote ahí a Ramiro que siempre nos está viendo felicidades Ramiro muchas felicidades, oye siempre nos buscan en las redes sociales, mira AlexJ Gana, bien fácil, en Instagram y en Facebook, búscalo ahora mismo, le dan like AlexJ Gana para que vea lo que pasa detrás de cámara, AlexJ Gana y estamos listos para lanzar el carrito, si, Sudeli vamos a dar una modeladita ahí, Sudeli dale ahí maestro, póngame la música ella viste de Florac Boutique Florac Boutique en Lares ahí está Sudeli, búscale en las redes sociales como Sudeli con Z ahí está Sudeli, bueno y llegó el momento de lanzar el carrito mira, es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social podemos llevar el alimento a su mesa accede ahora mismo a bracealimenta.com y dona también puedes hacerlo a visitar nuestras tiendas y ser parte de esta iniciativa abraza y alimenta tú también accede ahora mismo a bracealimenta.com y no importa la cantidad tu donativo es importante ayudemos a nuestros adultos mayores bueno, gracias Selectos tenemos el carrito de compra está repleto de compra ayer regalamos el carrito y hoy vamos a ver está Gregoria con nosotros Gregoria, buenas noches buenas noches Gregoria, ¿cómo estás mi amor? bien preséntame a tu familia aquí está Jeffrey Pauta ¿cómo se llama? saludito Jeffrey Pauta Jeffrey, Jeffrey Pauta mira Jeffrey y Evelyn y Evelyn Jeffrey Pauta hombre artista mira dile a Jeffrey Pauta que vaya ahí a la cámara Jeffrey ahí está mira Jeffrey aprovecha tu pauta ¿cómo estás papi? ¿todo bien? ¿todo bien ya? que salude que salude Jeffrey saludos Jeffrey ¿todo bien? ¿todo bien papá? que sí que bueno que bueno que estás con nosotros bueno Gregoria yo tengo el carrito de compra de Selectos tú quieres ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti? tengo mira los camarógrafos tengo a Raymond D tengo por ahí a Carlos a los Carlos por ahí tengo a Jaycee tengo a Naer tengo a los muchachos tengo a Carlos tengo a los Jaycee tengo a Sudeli tengo a Kike el productor allá arriba que si tú quieres yo lo hago bajar de allá arriba a lo que baje a lo que baje a Kike y a Rayo que baje Kike podemos poner a Dani rápido ahí que baje claro que baje claro ahí viene él es el de la suerte ahí viene él es el de la suerte Kike ahí viene Kike lo que me tiene preocupado es quién va a controlar el final aquí bueno Dani está arriba yo creo ¿verdad? ahí viene Kike si nos vamos con una cámara Kike ahí está Kike nuestro director ahí está Kike Kike Gregoria necesita esa compra Kike menea ahí el el ahí está ahí está oye Alex o sea que Kike juega a tenis o sea un hombre fuerte fortudo atleta yo voy a hacer algo si Kike no te si Kike no logra meter el carrito yo voy a traer a a a Luis nuestro musicalizador si Kike no puede así que Kike Luis está ready por ahí dale tiene dos oportunidades vamos a ver una dos él puede él puede él puede suéltalo Kike nos fuimos Luis preparado ahí arriba ay bendito Kike pero que pasó aquí Luis Luis pero eso no llegó ni a primera base el musicalizador rápido Luis pasa por acá Luis viene rapidito a Luis si que nunca lo hemos traído Luis viene por ahí si viene por ahí viene Luis que por ahí viene ese salón eres tú Luis ahí viene Luis ahí viene vente Luis rapido corre corre la careta la careta muy bien ahora si ahora si ahí viene corre que empieza el salón muy bien ahí viene ese ese es mi pana ese es el que pone todos los efectos musicales aquí Luis gracias por tu trabajo hermano Gregoria dile algo a Luis Gregoria dale Luis dale Luis dale Luis dale Luis dale Luis va bien va bien va bien va bien va bien solo 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 si próximo es bueno buenas noches buenas noches a todos se lo llevó nos quedamos con esa música porque musicales solo estaba abajo nos vamos con tensión nos vemos ya ya que sano ya ya que sano